Hola chicos, penúltimo día aquí en Málaga, voy ahora mismo a visitar a mi amiga Sacha que está todo el color preparativo de la peluquería y me ha dicho estoy aquí solía, aquí que voy a verla y a echar un ratito de charla. Y estamos en la peluquería Sacha, hostia que guay está quedando, mirad lo del otro día, mirad lleva azulejos negros, mirad que guay y aquí tenemos a Sacha, no es Sacha, no es Sacha, era de Sacha pero le decimos Sacha, que está pintando a la pobre día y noche. Pues resulta que Sacha la pobre no ha comido nada, así que voy a ir a mi casa que está cerquita y le voy a preparar un poquito de comida, le he preparado un bocadillo, una patatita, un zumito, un pack lunch para que no eche de menos su país, porque ella es inglesa, es de la zona, ahora le voy a preguntar por qué, creo que es de la zona de Oxfam, mi Sacha está comiendo aquí, mirad, estaba muerta de hambre, aquí está comiendo la pobre, dice que siempre la saco con una pinta increíble. Siempre, siempre. Esta noche vamos a ir a cenar por ahí y un poquito de Semana Santa, aunque ella es inglesa y no le hace mucha gracia. Bueno, pues voy para casita ya, ahora toca pegarse en la ducha, arreglarse y para Vélez. Sacha me va a recoger con Pablo y vamos a irnos a Vélez, que hemos quedado allí con el resto de amigos, para pegarnos la última cena juntos y ver los últimos trenos de Semana Santa. Voy a la Prada de autobús porque me ha hecho Pablo, Sacha, que me iba a recoger a Julia y que me recogía a mami. Y nos vamos ya al cenita y Semana Santa. Desafortunadamente es el último día que vamos a estar todos juntos, pero bueno, vamos a pasarlo bien y a disfrutar de este día. Y además mirad qué tiempo hace, hace un tiempo increíble. Voy con camisita a iramericana y listo, no hace falta nada más. Mi hermana y mi padre están otra vez de trono, salen en los vigías, en nuestras dos cofradías y voy a intentar el año que viene poder venir a Semana Santa y salir. Así que ese año estoy haciendo el vlog desde fuera y el año que viene intentaré grabar desde dentro. Chicos, ya estamos aquí en Vélez, estábamos aquí con Pablito, Julia ahí atrás y Sacha. ¿A quién? Sacha, que hoy estoy sacando... Sacha. Ya no lleva la ropa de trabajo, ¿eh? Bueno, es más... Va a salir muchas veces, ¿eh? Sacha, la vas a cobrar. Puedo salir. Mira, pues así, toda la tinta, la misma ropa... Pero, Sacha, pero mira, y lo guapa que está ahora, y lo guapa que está ahora, mírala. No, no, no. ¡Ay, que me caigo! Me he metido el primer... ¿Te va a ir? Caer de vermino. Julia viene con los zancos otra vez, mírala. Me caigo en directo y te suben 500 suscritos a la hora. ¡Joder, seguro, seguro! Así que vamos ahora para el centro, bueno, para el centro, sí, para el centro, que son dos calles más arriba. Dos calles más para arriba. Yo, yo quiero salir, me quiero hacer famoso. Vamos a ir a cenar al caserío y nos vamos con Alessandra y con Mario y Borja y Blanca han dicho que vienen también. Así que vamos a papear, tenemos hambre. ¡A la buena cerveza! ¡A la buena! ¡A la buen vino! Estamos aquí ya en el caserío, hoy estamos de señorones, estamos sentaditos. ¿Cómo voy a ir a bajar? Porque cuando yo no sentamos. Porque ayer estuvimos una hora de espera. Una hora de espera. Y de diez. Y llegó yo de mira. No porque hoy no comemos. No porque vamos para la caballera. Oye, que voy a salir en cuarto de rusa. Esa es que vamos a venir para la compañera de acá. Alessandra, alguien que va de llegar. Y esa guapa morena que tuvo. Es que está guapa morena, yo lleno. Ella es medio gitana. ¿Sale más morena que yo? Sí, 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 sí. Yo salgo a los gisiquillos. Traigo a la alza de rusa ya, que parecen volar de lado. No, creo que pinta otra vez. Mira, hoy no traigo la palabra. Y yo ya estoy de las patatas bravas. La palabra es a tiempo. Que ayer no la trajeron. Acabamos de escena. Vamos a la misma vez. Mi cofradial viene santo. Que es el título de victoria. La victoria de mayor dolor. La victoria de mayor dolor aún no sale en profesión. Está desembocado ahora. Y además sale mi padre, mi cuñado y mi hermana de presidente. Así que vamos a verlo. La victoria de mayor dolor. ¡Gracias! El postre, la primera esquina de la Ola, y estaba esperando a que venga la caridad, que es donde estaba Gonzalo y Paco. Paco está de Gonzalo. Ahora vamos al encierro del Pistolo Vigía, la iglesia de San Juan, que es donde está normalmente guardado el Cristo, está de reforma, y entonces sale el tinglado del Tico Lápida, que es mi cofadilla del jueves santo. Estoy viendo otra vez la cuencha, que no podemos. Esa cuencha, madre visita en Pina, por dios. Yo vengo haciendo penitencia con los zancos. Y Julia va con los zancos otra vez, mira. Estamos ahora mismo buscando a la caridad que van nuestros amigos Gonzalo y Paco, pero parece ser que vengo retraso, porque deberían estar ahora mismo por esta calle donde estáis viendo, pero está vacía. Vamos nosotros nada más. Estamos bebiendo una copa, lo que viene siendo un palo, cuatro euros, igual que en Inglaterra. Muchas gracias. Qué bonito. Segunda, que no puedo hablar. Segunda vez que subimos la cuencha esta que está súper en Pina, es que no podemos, mira, mira, mira. Segunda hoy, tercero de la semana, vamos aficiaditos. Estamos aficiaditos. ¿Cómo se nota el gimnasio? Que no vamos. Que no vamos. Mira chicos, yo que fluida voy. Mira. Con mis tacones. Mira, mira que diligente voy. Con mi nega. ¿Cómo se nota el gimnasio? Que hay un día. Julia dice que la caridad está ahora mismo encerrándose. Yo digo que la caridad se ha encerrado ya. Años de experiencia en Bavarán. Y ella dice que no. Así que, aún así, vamos a ir a San Juan para que ella se quede tranquila. Ahí se nos están por este, que está en el mar nos bajamos. Y vamos a ver ahora que está en el mar. Y queremos ir a ver el sepulcro porque se viene a Mari Carmen. Un besito Mari Carmen. Un besito. Un besito. Un besito. Sorry, te echamos de menos. Porque su cofradía es el sepulcro. Ella está de gramos y no puede venir. Así que le voy a mandar una foto y unos vídeos. Así que un besito Carmen. Nosotras es el sepulcro. Eso. Un besito grande. Un besito enorme. Eso y best wishes. Que acabamos de pasar y están toda la ropa los presidentes ya guardan. Y se lo he dicho, que ya se ven cerrados. Pero bueno. Vamos a ver ahora el sepulcro. Vamos a ver el sepulcro. Vamos a ver el sepulcro. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. De rebote el sepulcro. Que nos llamamos de rebote al pobre. Ahora vamos a ver el sepulcro del sepulcro y la angustia. Vamos a ver el sepulcro. Chicas, estamos hablando que... del mar, que es increíble como toca. Un saludo a mi amigo de Cali, que los saludo más de la banda, que es un pedazo de maxito para la trompeta. Un saludo para ti. Una pedazo de banda, tenéis que verla, sin duda. Es increíble. Y han hecho, han hecho, Julia, que nunca quiere salir, dice que se va a vestir mantilla, porque es que para escuchar nada más que la banda es increíble. Y la he encantado, preciosa. Y una receta muy bonita. Bueno, chicos, último día de Semana Santa para nosotros, Viernes Santo. Espero que hayáis podido disfrutar un poquito de la Semana Santa. Quería enseñar un poquito una de las acciones de aquí de España y sobre todo de Andalucía, nuestras raíces. Ya hasta la próxima, que será verano aquí en Málaga. Espero que os haya gustado este vídeo, si os haya gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Nos vemos en el vídeo que viene. Hasta entonces, chao, chao. Chau.